Bienvenidos a una edición más de Zoom, un programa de noticias empresariales, gremiales, emprendimiento y responsabilidad social. Comenzamos de inmediato. Isaacs, una de las principales tiendas por departamento de Panamá, abrió su nueva sucursal en Vía España. Vamos a ver. Con todo y para todos, llegó el nuevo Isaacs Vía España en Plaza Reynzi, con un nuevo concepto en tienda para los gustos exigentes, ofreciendo marcas de primera a una fracción del precio para que todos puedan tener lo que les gusta. Estamos en Vía España, cerca de todos lados, para que vengan a comprar y aprovechen las ofertas. Dos pisos de exhibición, tenemos mercancía de lote americano, tenemos todos los departamentos disponibles para ustedes. El nuevo Isaacs Vía España cuenta con todos los departamentos para grandes y chicos, desde departamento de damas hasta hogar y zapatería. Una tienda completa con todo y para todos. Con una ubicación privilegiada cerca del área bancaria, metro, oficinas y principales avenidas del país, da flexibilidad a las personas para que puedan tranquilamente ir a hacer sus compras. Además, ofrece estacionamiento gratuito exclusivo por dos horas, facilitando aún más la experiencia en tienda. Ven y descubre la nueva forma de comprar en el nuevo Isaacs Vía España. Date la vuelta. Zoom nos trae las noticias relevantes para nuestros clientes y productos que son tendencia en el país. Con una gala se estrenó Panamá in a Day, la película de todos en homenaje a los 500 años de Panamá. Más de 19 mil panameños enviaron sus videos con grandes y pequeñas historias, instantes de felicidad y de optimismo. Un cúmulo de películas cortas y de mensajes de un Panamá optimista, positivo, con mucha moral, con mucha dignidad. MEPCOM mostró su satisfacción por los resultados obtenidos por la primera película panameña hecha por los panameños. Son las historias de los panameños en un día muy especial que fueron los 500 años, el 15 de agosto, de la celebración de los 500 años de Panamá. Y era un buen momento para ver cómo el panameño celebraba esa fecha y cuál era su día a día y cómo vivía. Hemos querido por primera vez hacer este regalo inolvidable a nuestro querido Panamá por la conmemoración de los 500 años. Expositores internacionales participaron del laboratorio de innovación BlockChange aplicado a banca y finanzas. Actores del ecosistema de negocios digitales en Panamá buscan fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en los sectores financieros y logísticos. Con tecnología o introduciendo conceptos de tecnología BlockChange como la mayor tecnología disruptiva que en este momento puede cambiar esta industria. Los asistentes pudieron conocer el rol del BlockChange en la banca y las finanzas y cómo esta tecnología ha cambiado el desarrollo de grandes empresas. Ayudar a la gente a entender cómo tiene que comprender esa innovación y cómo tiene que asimilar ese viaje a lo desconocido que genera las nuevas ideas que pueden poner Panamá a nivel competitivo. Esta iniciativa fue desarrollada por Capatec y el Banco Interamericano de Desarrollo. Rebook reunifica su marca en una renovada imagen de su logo más exitoso. Rebook reunifica su marca en una renovada imagen de su logo más exitoso. A partir del 2020, el icónico logo y logotipo de Rebook regresa renovado. La compañía de artículos deportivos busca darle mayor visibilidad a su marca en el mercado. Los dos elementos gráficos se integrarán en las zapatillas, ropa y accesorios. Los nuevos logos de Rebook tienen una conexión auténtica, dinámica y reflejan el punto de convergencia entre el fitness y la moda. Con el objetivo de atraer más turistas a Panamá, el Fondo de Promoción Turística puso en marcha la Campaña Puente. Vamos a conocerla. Sol y playa, aventura y naturaleza, gastronomía, arte e historia son los pilares principales de la Campaña Puente que promoverá los atractivos turísticos de Panamá. Son diversos pilares que están en los cuales se apoya la campaña, digamos como decía antes, con la intención de reactivar sobre todo la presencia de Panamá como destino turístico en el extranjero. La propuesta fue presentada a los empresarios, promotores de turismo y agencias de viajes. Esta campaña turística será aplicada digitalmente y estará dirigida a los mercados de Estados Unidos durante ocho meses. Nuestro propósito es el reconocimiento de Panamá como destino turístico, crear interés en el destino Panamá, poder tener online en los diferentes buscadores y agencias de viaje online, paquetes de Panamá. Actualmente Panamá cuenta con dos campañas internacionales. Airbnb busca promover el desarrollo turístico en Panamá. Veamos. Durante una rueda de prensa, Airbnb destacó que reforzará sus capacidades y potenciará operaciones en Panamá. La plataforma ofrece alojamiento y brinda experiencias auténticas a los turistas. Es una oportunidad de compartir con el turista que quiere además convivir, que quiere experimentar lo que es ser panameño, de compartir la cultura, la música, la gastronomía, la historia de Panamá de una manera fácil, ágil y segura. Actualmente Airbnb cuenta con más de 5 mil espacios listados en Panamá. Panafoto realizó el lanzamiento del nuevo Huawei Nova 5T. Veamos. Huawei presentó su nuevo equipo de alta gama en Panamá. Se trata del Huawei Nova 5T de la mano de Panafoto. Un celular de Huawei última generación que le va a hacer competencia a muchas marcas. El Huawei Nova 5T cuenta con 5 cámaras de fotos, 4 traseras y una delantera capaces de tomar las mejores imágenes. Es un equipo que la gente estaba buscando por todo este tema de innovación de las 5 cámaras con inteligencia artificial, que realmente es lo que habla de la marca Huawei. Este smartphone de colores deslumbrantes y de diseño vanguardista forma parte de las ofertas navideñas de Panamá. Hacemos una pausa al volver, nos trasladamos hasta el Hotel Bristol para entrevistar al reconocido economista, profesor del Kennedy School de Harvard, Ricardo Hausman. Ya regresamos.